Tienes que manejarlo güey Ay Dios mío Bájenme, te voy a estar loco güey ¿Qué tal chicos? Yo soy Vlad Caruso Y bienvenidos a mi primer video de YouTube La verdad es que estoy muy emocionado De poder entrar a esta plataforma al fin Ya tenía demasiado tiempo que yo quería entrar ¿Qué mejor? Haciéndolo con lo que más me gusta Con un video De autos Pues el día de hoy me encuentro aquí en Monterrey Con mi buen amigo Fer Vamos camino a manejar uno de los carros Más difíciles y exóticos De ver en México Estoy hablando de un carro que solamente se producen Dos unidades al año Y es una marca 100% mexicana Para mí iba a ser un honor El poder manejar este carro el día de hoy Y andamos medio deshelados Porque la cita para ver este carro Nos la pusieron a las 8 de la mañana Ya vamos un poquito tarde Nos vamos como retrasados por 10 minutos Pues sin embargo La verdad es que yo estoy muy muy emocionado ¿Tú cómo te sientes Fer? Estoy muy emocionado de probar el Bull Vamos a estar con Carlos Muñoz Pero vamos a ver qué pasa Y pues si ya les dijo Fer Vamos a estar con Carlos Muñoz El Master Que tiene un garage impresionante Desde Porsches Y pues que indigantes Y pues el Bull Es para mí lo que más exótico tiene Y lo más bonito Porque lo tienen un color rosa Muy mexicano Qué bonito que el carro lo tenga Con un color 100% mexicano Y antes que nada Le quiero agradecer muchísimo A Carlos Muñoz Por darnos la oportunidad De poder conocer este Bull Y poderlo manejar ¿Quiere que no lo preste güey? No sé güey Espero que si no lo preste no Pues imagínate si nada Si este es mi carro Véanlo como lo manejo Y pues Ustedes en la banqueta Imagínate que nos lo preste Y lo choquemos por error güey O algo cabrón Que le aventamos una llanta güey Honestamente yo creo que la llanta De ese carro va a valer más Lo que vale este vehículo Los estuve checando Y el precio de esos autos Pueden ir desde los 130 mil dólares Que son poquito menos de 3 millones Hasta los 200 mil dólares Que son casi 4 millones de pesos Estamos hablando Que ese vehículo Cuesta lo mismo Que una casa Vaya De buen tamaño ¿Verdad? O sea donde puede vivir Una familia completamente Pues Con ese dinero Podríamos armar un depa Vladillo Para invitar a gente ¿No? Unas fiestas ¿Qué dice la gente? ¿Compramos un Bull O mejor un depa? Anda hasta pie Carlos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y acaba de llegar Vlan Zoologist Dice que el ruso Como lo conocen en TikTok Viene a platicar un poquito De TikTok la plataforma Muy muy importante Nos va a dar tips y todo Vamos a darle ¿Qué quieren grabar? Dime si quieres Yo traigo Yo traigo una buena A ver Como de madreada Porque traigo un saco ruso Que tengo Entonces Y hace un chingo de calor Entonces dije Este un pinche saco así Gordo Entonces dije Llega el ruso A Monterrey Y el pinche calor Así de que Ve güey Sí a huevo De que llegó el ruso A Pero ese que Hay que grabarlo con tu cel No Que te hagas un TikTok así No sé cómo hacerle Como que A ver si te queda Hombre Ven a más Ven a más Que tratamiento especial Le tienes que dar A un carro con rap Y más de esto Que es el cromado Nada Nada más se va chingando Y ese es el problema Se va chingando Pero realmente Es mismo lavado Y todo Además que miren Quien se pasa a esas cosas Y este es un rap bien difícil Porque es metálico Sale como unos 40 No la madre Así Ya no vas Para recordar No hay puerta Trépale No hay puerta Prendes el master Donde dice ahí El switch master Switch master Hacia arriba Y luego El botón ese de start Lo de chifreno Ok ¿Esa? Ya Más para allá Más para allá Ya no se ve ni madre Está demasiado chaparrito Ya lo vi Así de lado Porque está muy chaparro Así Así es Sí, estás bien Está bien Sí da Sí da Dale, dale Ay, cabrón No mames Apenas pasa, cabrón Está dura esta madre Wow, es como manejar un monstruo Y ahorita le aceleramos Deja que le Es un monstruo O sea, no Es un carro normal Esta madre Tienes que manejarlo Tienes que manejarlo Eso dime que lo tenemos En cámara Tienes que manejarlo De una manera Espeluznantemente Con miedo Miedo Señores Estamos aquí ya con Carlos Muñoz Le vamos a dar una vueltita Porque la neta Manejar esta cosa Está bien difícil Entonces Quiero que lo haga él Porque la neta Al chocar o rayar esto No jalo Vamos a ver Qué tal se pone Lo primero que vemos Con el espejo Que no hay puerta Su Dios Órale Lo tienes todo tuneado Chula Lo increíble del carro Es los menos de 700 kilos Que pesa La relación peso-potencia Es lo que marca La velocidad Un carro Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Es el carro, no fui yo Y señores, manejar Este auto a bordo de Carlos Muñoz No lo hagan, verdad Si quieren vivir, no lo hagan Tienes que manejarlo, güey